¡Ey! ¡Veniva! ¡Un rostro! ¡Un poquito de sentido! ¡Aquí trámonos por favor! ¿Qué tú me pareces tanto a mí? Tú no puedes engañarme ¿Cuánto ganas? ¿Quién te paga por mentir? Tú no perdí la verdad Y al fin ya sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Y lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas Con tu llamo grosso y mochima, querido amor Que tú me vas a ir por él No está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir desgraciado Que si vuelves otra vez Ay, no respondo Y es que yo no me doy cuenta Y lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas No me doy cuenta No me doy cuenta No me doy cuenta No me doy cuenta Y es el mundo que te quiere Y que se enamoró de ti Se viven que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Ay, ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Y quería jugar en los arriba Honduras, y cuantos días más, más arriba, pero... Yo ni hace mucho tiempo que yo lo sé, y yo jamás quería... Y a pesar de tu traición, de mi la oportunidad, de que recapacitarás... Crees que yo no me doy cuenta, y lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas, con tu mal de vida y tu no se lo cochila... Y ese tonto, ay ese estúpido, ese imbécil, ese canalla, que te quiere... Y que se enamoró, ay de ti... No sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz, inocente, pobre amigo... No sabe que va a sufrir, sufrir a mí, y solo engaño... Sabes muy bien que ya te vas, tranquilo ese que hoy te ama, que es para amarte nada más... Y para eso le falta... Le falta... Le falta... ¿Qué le faltará? Lo que yo, lo que yo, lo que yo, ay lo que yo, lo que yo... Tengo de más... Que tú te pareces tanto a mí... Que no puedes, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú... Que no puedes, ni pudiste, ni podrás, ni toda tu descendencia engañarme... ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Rosata!